¿Qué es la ley 507 de 1999? En la elaboración del POT y además se ha pronunciado la corte constitucional, la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos y la declaración universal de los derechos de los pueblos indígenas sumado al convenio 169 de la OIT que establece que tanto las medidas legislativas como las medidas administrativas que en este caso nos corresponde al proyecto de acuerdo como un acto administrativo, tienen que ser consultados con los pueblos indígenas y con las comunidades afrodescendientes en la medida en que esto llegara a afectarles y obviamente esta es una determinación que sí los afecta porque se están tomando determinaciones en territorios indígenas y se borran, entre otras cosas, para ponerles un ejemplo, se está borrando por ejemplo del mapa a los consejos comunitarios afrodescendientes en un hecho que ha sido ratificado en este escenario. Además nosotros creemos que la consulta previa tal como se ha pronunciado la corte no se restringe, no se limita necesariamente a convocarlos a un taller de diagnóstico, no. La corte se ha pronunciado en el sentido de que esto tiene que ser primero convocado por la administración municipal, no por la consultoría. Primero es la responsabilidad estatal en cabeza de la alcaldía de convocar la consulta y esto tiene que comprender una serie de etapas, de procedimientos, de unos tiempos adecuados, culturalmente adaptados en los que se realice este tema de la consulta previa. En términos generales, ¿qué hemos dicho nosotros? Como no se realizó la consulta, eso puede constituirse en un vicio de legalidad de este proyecto que tiene que ser o subsanado o que tiene, digamos, la corporación tiene que asumir una posición radical de no aprobar este proyecto por estos vicios que nosotros hemos llamado afectan la legalidad y el trámite en la corporación. Hay algo muy importante que nosotros hemos manifestado. Si bien es cierto, no se respetó el derecho a la consulta previa, nosotros queremos dar constancia en el sentido de que es importante conocer cuál es la posición de ellos, si ellos están dispuestos a que se adelante este proceso de consulta, pero dejamos la constancia de que no vamos a tomar una decisión. Así se apruebe por parte de la corporación, no se puede tomar una decisión que tenga que ver o que incida de manera directa en lo que tiene que ver con los pueblos indígenas y con las comunidades afrodescendientes. Porque usted dijo que el municipio era hipócrita para con los indígenas sin la actitud de no atenderlos o no socializarlos con ellos. Bueno, aquí hay un elemento importante y es que la administración hoy se escude en un concepto del Ministerio del Interior que dice que no es necesario, pero no dice que ese es un caso específico de Pasto. Es decir, Pasto no es Valledupar, Pasto no es Colombia. Valledupar tiene un contexto político, administrativo, social que es totalmente distinto a Pasto. Son dos municipios diferentes, eso por esa parte. Y lo otro es que, uno, los conceptos del Ministerio no son vinculantes. Dos, se han presentado muchos casos donde la Corte Constitucional ha dejado sin efecto los conceptos del Ministerio del Interior porque esos conceptos per se, por sí mismos, constituyen una violación y una vulneración de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Y lo de la actitud hipócrita, yo lo he dicho porque es que uno no puede salir a los medios, salir a los pueblos indígenas, a las comunidades afrodescendientes a decirles yo respeto, yo garantizo, yo protejo sus derechos cuando por detrás o en otros escenarios a la vez estoy vulnerando esos mismos derechos. O se está en una posición o se está en la otra, pero no se pueden estar en dos aguas al mismo tiempo.